Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que os congregáis aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Antequera. Bonjour y bienvenu a la Mairie de Antequera. Y en primer lugar, agradecer tanto a los promotores de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, así como no, al Grupo Hermanos Acedo, pues esta iniciativa de poder acogeros en el Ayuntamiento y daros la bienvenida. Tout d'abord, je voudrais remercier el Grupo Acedo, ainsi que la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, y, bien sûr, la iniciativa que ellos han hecho para poder hacer esta formación. Saludar, cómo no, pues a los representantes del Grupo Acedo, a Manuel, a Rafael, a su director, pues, a Gualtasar, y, cómo no, pues a los tutores de Tecomac, y a José Prado, que es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. A mis compañeros concejales José Ramón, Carmona y Belén Jiménez, y a todas las personas que estáis aquí, y, por supuesto, pues, los alumnos de práctica, ¿no? Entonces, yo gustaría saluer todas las personas que están aquí, particularmente el Grupo Acedo, Manuel Acedo, Rafael Acedo, así que el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, así que todas las personas de la mairie, y, particularmente, también, todos los profesores y alumnos de Tecomac. Deciros, simplemente, que habéis visitado, habéis compartido unas jornadas, en una de las mejores empresas constructoras de la provincia de Málaga y de toda Andalucía. Una empresa antequerana, de capital humano, antequerano 100%, y, también, de historia y de tradición antequerana. Hermanos Acedo, el Grupo Hermanos Acedo, es una de las mayores empresas constructoras de obra civil y de cualquier otro tipo de actuación que tenemos en Málaga, que tenemos en Andalucía, y que es un orgullo que tenga su sede y que haya nacido alguien antequerana. Málaga, el Grupo Hermanos Acedo, es una de las mayores y las más importantes de Andalucía. Y, el Grupo Acedo, es muy acostumbrado a hacer los trabajos públicos y es una de las mayores empresas, y, por lo tanto, que han podido tener el gusto de poder hacer estas tres demi-journées en un grupo como el Grupo Acedo. Seguro que, en este tiempo que habéis permanecido visitando todas sus instalaciones, habréis comprobado lo bien construida que está la empresa, lo bien diseñada que está la empresa y las grandes inversiones que han podido hacer en maquinaria de primer nivel, en maquinaria moderna, en maquinaria que, obviamente, ponen al servicio de todas las administraciones y de toda la sociedad para intervenir en cuantas obras, en cuantas actuaciones viarias, no viarias, urbanas y demás que se puedan desarrollar. Os puedo decir que, como alcalde de Antequera y como representante del Ayuntamiento de Antequera, siempre es una tranquilidad y es un seguro éxito cada vez que el Grupo Hermanos Acedo acomete cualquier obra, cualquier iniciativa de desarrollo constructivo en Antequera desarrollado por el Ayuntamiento. Y, además, no solamente lo digo yo, sino que todas las personas que comprueban la eficacia y el final de sus actuaciones, de sus obras y de sus construcciones, reconocen perfectamente su profesionalidad, su buen hacer y el servicio que le dan a los órganos que contratan a esta empresa. Gracias. 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 Y felicidades. Gracias. 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 En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural, ese viaje soñado en crucero, tren o avión o las vacaciones tan merecidas del inserso. Gracias. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952 70 3048. El tercer día no fue operativo para ellos aquí y hoy se han visitado, hoy un poco más defectuosamente, por la inclemencia del tiempo, la planta de hormigón. Todas estas visitas han estado dirigidas por personal altamente cualificado del Grupo Acedo, personal técnico, el representante de Recursos Humanos que le ha acompañado en todo momento. Y bueno, creo que hemos satisfecho las necesidades que ellos plantearon ya hace tiempo, cuando la ACP, en contacto con nosotros, nos habló de la posibilidad de realizar estas jornadas. Nosotros, desinteresadamente, y así se lo hicimos saber a la ACP, que yo consultaría con los presidentes de la empresa, con sus ejecutivos, que estaba convencido que dirían que sí, pero vamos, que ellos son los que nos hicieron esa primera propuesta y nosotros hemos organizado estas reuniones de acuerdo con ellos. Creo que el Grupo Acedo, en estas visitas que hemos hecho, ha colaborado de forma importante en la formación de estos futuros profesionales. Bien, la formación, como se sabe, el lundi, vos habéis visité una carrera, y el día siguiente, vos habéis visité una carrera que estaba en funcionamiento, y así que una route para ver el trabajo que ha sido hecho. Ensuite, hoy día, el tiempo no ha acompañado, pero, cependant, hemos visto un poco lo que era una fábrica de béton. Y creo que el personal que hemos puesto en el trabajo técnico, que ha acompañado, ha sido muy competente y que ha podido realmente aprender algo muy interesante. Y gracias al contacto de la ACP y del Grupo Acedo, ha podido poder organizar esta reunión. Se les ha explicado, en estas visitas, se han explicado con toda minuciosidad todos los procesos de extracción de árido, transformación de árido, las plantas asfálticas, la construcción de la producción del cemento, de sus distintas clases, perdón, de hormigón, para la utilización ya directa en las obras. Nosotros, para nuestra empresa, esta empresa ha significado, por una parte, un agradecimiento ahora mismo al alcalde, por las, señor alcalde, por las frases tan elogiosas que nos ha dedicado al Grupo Acedo, y otra parte porque entendemos que si la ACP se puso en contacto con nosotros, es porque la ACP valoraba lo que es el Grupo Acedo en sus distintas fases de construcción. Sabía que en el Grupo Acedo existían las canteras, existía un parque de máquinas que a ellos les interesaba, y existían unas obras a realizar, afortunadamente se estaban realizando en estos momentos, que ellos podían visitar. Sabía que en el Grupo Acedo se puso en contacto con nosotros para hacer esta formación, porque el Grupo Acedo reconoce el trabajo que nosotros hacemos, un trabajo de calidad. De esta manera, para terminar, agradezco de nuevo al señor alcalde de sus comentarios y agradezco al ACP que haya valorado tan positivamente nuestra trayectoria profesional para elegirnos como esa empresa de formación. Solo quiero deciros que la formación ha sido más fácil y ha sido posible porque la buena formación no se puede dar con buenos profesores y malos alumnos. Tiene que haber buenos profesores y buenos alumnos. Y entonces, en todas de las visitas que se han realizado, todas aquellas personas que han actuado de directivos con ellos, de monitores, etc., todos han valorado la enorme disciplina de vuestro grupo de trabajo. han aceptado todas las normas, todas las reglas y no se han salido en nada, para nada, ni en ningún momento, de cómo tenía que ser la trayectoria de esa formación. De nuevo, yo quiero agradecer al señor al maire y al grupo ACP de nos haber elegido, y sobre todo los profesores y los alumnos que han su comportarse de una forma admirable, durante todas las visitas, lundi, mardi y jeudi, y que han su respetar las normas y la atención que han prestado en posando las preguntas, etc. Para finalizar, deciros que desde la recepción del grupo de trabajo que se hizo en el Hotel Lozano, donde se le entregaron todo el material que necesitarían, tanto sus cascos de seguridad, que ya los trajeron sus botas de seguridad, los petos que nosotros le entregamos, y bueno, allí se le entregaron sus identificaciones. Desde ese mismo día, que también esa recepción la presidió don Manuel y don Rafael Acedo, el señor alcalde nos dijo que él era imposible, porque había un tema muy importante, había un pleno municipal y eso no lo podía abandonar, por eso no estuvo la recepción. Pues desde ese mismo día, todas las tardes, Rafael Acedo ha solicitado al jefe de recursos humanos y a cada uno de los técnicos que os han acompañado, cómo ha sido la marcha de esos días. Se ha estado preocupando día a día de la evolución, una evolución agradablemente siempre buena, pero bueno, que de todas formas, él estaba preocupado por cómo se desarrollaban las cosas, son 40 personas andando con las canteras, o sea que tienen también su riesgo, que se ha minimizado el riesgo por el buen comportamiento de ellos, pero él ha querido todos los días saberlo. Y nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues a continuación va a tomar la palabra el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, don José Prado. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al señor alcalde de Antequera y a los concejales aquí presentes por acogernos en este acto de despedida a nuestros amigos de Tecoma, que habéis estado con nosotros durante los últimos días. Soy el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, la cual tiene entre sus prioridades intensificar iniciativas de apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas en materia de nuevas fórmulas de gestión empresarial con una mayor adaptación a las nuevas tecnologías, a la incorporación de procesos de innovación y una apuesta decidida por la internacionalización y apertura de nuevos mercados. Sin olvidar que una sociedad avanzada no puede desarrollarse sin formación, sin energía y sin infraestructuras.